Seguimos con Infobae TV y se ha producido una decisión que involucra a la Organización Mundial del Comercio que es desfavorable para la Argentina. De hecho, la OMC ha condenado a nuestro país por no respetar las normas que tienen que ver con el intercambio comercial, considerando que hay una traba ilegítima que pone nuestro país al ingreso de determinados productos. Estamos a través de Skype con Miguel Ponce, que es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Miguel, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Alegría de estar de nuevo con ustedes. Lástima por este tema, ¿no? Sí, realmente, porque es una mala, porque la OMC condena a la Argentina. Cuéntenos un poco más de la decisión. Claro, bueno, esto es un tema que lleva ya varios años y obviamente fue originado en tiempos de la gestión de Guillermo Moreno. Por aquel entonces había una situación en la cual casi 600 posiciones arancelarias estaban bajo el régimen de lo que la propia OMC define como la forma de operar las licencias no automáticas. En el último viaje a la Misión Oriente, que me tocó protagonizar acompañando a la Presidenta de la Nación, logramos convencerla de la necesidad de derogar esto, ya que meses antes se había implantado la que quedó finalmente como la única herramienta de administración del comercio exterior, que como vos bien sabés, Luis, lo hemos charlado muchas veces, son las declaraciones juradas anticipadas de importación, las famosas de Jai. Estas licencias no automáticas originaron que, por no cumplimentarse lo especificado por la propia OMC, en la forma de utilizarla y en los tiempos de resolución, se transformaban en una verdadera barrera, ¿no es cierto?, al intercambio comercial, particularmente la importación de productos. En función de esto es que se armó un panel del que participaron, un panel es un espacio de queja de 43 países. Básicamente esto estaba liderado por Estados Unidos, Unión Europea y Japón, pero hubo acompañamiento de otros países, inclusive de nuestros socios en la región, ¿no es cierto? Bueno, yo me encuentro hoy en San Pablo precisamente porque tenemos una agenda muy caliente a partir de esta situación con Brasil. Tú sabes que Brasil es nuestro principal socio comercial, es a quien más le compramos y a quien más le vendemos. La inversa no corre, por supuesto, ¿no es cierto?, por la envergadura de Brasil. Brasil tiene, pero sin embargo, nos jerarquiza porque la mayoría de las exportaciones industriales de Brasil vienen a Argentina. Lo que puede ocurrir a partir de esta situación es que, lógicamente, Argentina va a protestar y va a apelar a una instancia superior establecida por la propia OMC. Brasil nos aclara que ellos no van a tomar una actitud activa de sumarse a la protesta y que dejan que los tres actores principales, que han sido los que ya han sido notificados de esta resolución desfavorable para nuestro país, le hace, repito, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, sean los que lleven el tema adelante. El impacto que puede haber es entre unos 5 mil millones, ¿no es cierto?, de exportaciones que puedan verse afectadas, que tenían básicamente unos 3 mil millones de origen a la Unión Europea y el resto distribuido en exportaciones que van a Japón y Estados Unidos. Esto es muy preocupante porque se ha producido ya una caída, ¿no es cierto?, de las exportaciones. De hecho, hemos conocido en el día de ayer que han caído un 12% las exportaciones de origen industrial. Por lo tanto, esto sería un agravamiento de esta situación en una situación de balanza de divisas como la que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de público conocimiento, que no es precisamente de holgura, ¿no? Claro, esto hay que decirlo, Miguel, es un masazo aquel sistema de las licencias no automáticas que era, palabras más, palabras menos, dejar todo en manos de un funcionario, el secretario de Comercio, que ingresaba y que no a la Argentina, sobre texto de que estábamos protegiendo a determinadas industrias vernáculas. Es decir, la OMC ha dicho que damos afuera de las reglas consensuadas por todos los países y es una derrota para nuestro sistema, ¿no? Absolutamente, con una precisión. Las licencias no automáticas nunca estuvieron bajo égida de Moreno, sino que las licencias no automáticas estaban bajo la égida del Ministerio de Industria. O sea, Débora Giorgi, en aquel momento con el director Bianchi, eran quienes las administraban. Luego, Moreno se hace cargo del reemplazo de ese tema y aplica las declaraciones juradas anticipadas de importación como mecanismo que abarca a la totalidad, en lugar de solo 600, que ya eran muchas posiciones arancelarias, la de Jai abarcan la totalidad. Esto lo que sí genera es una situación muy dificultosa en términos de la inserción internacional al mundo, porque nosotros notamos que se sigue poniendo el acento en los dólares que salen, pero no se ponen el acento en los dólares que entran. Mirando aquí en Brasil las inversiones internacionales que hay, el crédito internacional vigente y utilizado en Brasil, entre otros para las obras del mundial que estamos viendo, diríamos, de manera concreta, nosotros notamos que Argentina es el país que menos inversión recibe en la región. Y obviamente esta medida tomada por la UMC agrava esta situación generando lógicamente un horizonte que no es promisorio. ¿Qué tipo de sanción puede caberle a nuestro país desde el punto de vista al haberse dispuesto que hay una violación? Luis, muy simple. Esto es lo que autoriza, va a autorizar cuando sea oficializado la UMC, en estos días, yo creo en 48, 72 horas, Argentina va a ser notificada oficialmente, es que autoriza a los países que se sientan afectados a aplicar el mecanismo de retaliación, es decir, tomar medidas espejo de las que toma Argentina. Por eso estamos dimensionando el impacto en por lo menos 5 mil millones de dólares de afectación a las exportaciones argentinas. Digamos, ¿esto obliga también de ahora en más a dejar este sistema de licencias automáticas? Las licencias automáticas ya han sido delegados, lo que han quedado es las declaraciones juradas anticipadas de importación, pero seguramente va a haber que tomar alguna medida al respecto y hasta que Argentina no muestre que está dispuesta a, diríamos, aceptar las reglas de juego que la propia Organización Mundial del Comercio, que Argentina integra y por lo tanto se ha comprometido a aceptar, la situación va a ser de dificultad creciente. Nosotros tenemos una situación aquí con Brasil que se demuestra en los hechos de cómo nos estamos equivocando de alguna manera en la administración del comercio exterior. Hay un 20% de caída en lo que va del año del intercambio comercial con nuestro principal socio. De manera muy paralela han caído las importaciones y las exportaciones, pero este tema es creciente. Este último mes ha caído un 23% el intercambio comercial. Y lo que nos preocupa a los importadores, paradójicamente, es esencialmente las exportaciones argentinas. ¿Por qué? Porque la única fuente genuina de dólares que ha quedado, o que origina dólares genuinos, es el saldo de la balanza comercial. Si caen nuestras exportaciones, es obvio que la presión sobre las importaciones va a ser mayor. Y muchas exportaciones, se da la paradoja, que están cayendo, no solo por una situación de mercado o porque se ha diluido, ¿no es cierto?, la devaluación en términos del cambio más competitivo, sino esencialmente también, no en un tema principal, pero sí creciente, en que muchísimas exportaciones no pudieron cumplimentarse, Luis, porque no llegaron en tiempo y forma insumos, partes y piezas, bienes de capital, que eran necesarios para cumplimentarla. Y vos sabés que perder un mercado es mucho más difícil después que conquistar uno nuevo. Claro. Mi última pregunta, y muy breve, ¿cómo estamos fuera de este tema hoy en materia de importaciones? ¿Cuánto depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo? ¿Cuánto del normal desenvolvimiento de una actividad como es la importadora? Correcto. Bueno, es notorio que el periodo Costa ha traído unos mayores criterios, criterios diríamos más técnicos, se ha achicado los grados de arbitrariedad, nosotros vemos el esfuerzo que la administración Costa Paula Español, Augusto Costa Paula Español, hace en términos de darle mayor, yo diría, racionalidad a la toma de aprobaciones, pero objetivamente los tiempos de aprobación continúan siendo difíciles más que por la situación de ellos, por el marco económico en el que tienen que manejarse, donde ahora no alcanza con tener la declaración curada anticipada de importación aprobada, sino que además luego con esa declaración hay que conseguir que el Banco Central largue los dólares para poder cumplimentar estas de Jai. Por lo tanto, yo diría que estamos viendo, escuchando el ruido, pero nos están faltando las nueces. Estamos esperando que las efectividades conducentes nos lleven a que muchos importadores que durante muchísimo tiempo vienen esperando la aprobación de sus declaraciones juradas puedan ver satisfechas esta situación porque esto ya está pegando en el empleo, se nota la caída de horas extras, la supresión de las mismas, el adelanto de vacaciones y en muchos casos el parate directamente y la suspensión, no es cierto, de turnos de trabajo. Mi última pregunta por sí por no. Alguien cuando se fue Guillermo Moreno dijo lo vamos a extrañar. ¿Los importadores lo extrañan? Hemos escuchado a muchos que han dicho eso, pero no, creemos que la mayoría ha comprendido la necesidad de traer racionalidad a la administración de este campo tan sensible que a esta altura y a los gritos está pidiendo una política de Estado. Es decir, que no esté al arbitrio de las distintas administraciones que vayan sucediéndose en el tiempo, sino que sea una política de Estado como uno lo nota en tantas otras latitudes del mundo. Gracias por habernos atendido, Miguel. Muchísimas gracias, Luis, a las órdenes como siempre de usted. Igualmente nosotros. Miguel Ponce, el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores, aquí en Infobae TV.